Oh, una isla huichachi, una isla huichachi, una isla huichachi, una isla huichachi. En la isla huichachi bajo una luna que es guachi, bailando con la chat que no me deja ni un poco tranqui. Me pongo la crema, me paro en la arena, en mi cuerpo serrano, me vuelvo de verano, sacame este agujero, porque odio los cielos, y su tiro tu cara, me convierto en nada más, me convierto en nada más, me convierto en nada más. Me convierto en nada más, me convierto en nada más.